Está explicando a La Porta por qué ha balado con 10 kilos. Pero por culpa de quién. ¿Por qué? No por culpa de nadie. Por culpa de nadie. De una de esas anteriores. No se han bajado las fichas. Ese es el tema. Ese es el tema. Por favor, el socio tiene que saber por qué el Barça sigue arruinado. En una sociedad deportiva. Lo tiene que saber. Porque el club ha intentado rebajar fichas y no ha podido en los casos. Eso ya lo sabe La Porta. No, no, no. Sí, sí, sí. Aunque lo sepamos, hay que decirlo en la Asamblea. Bien, pero yo te digo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo. No es un rival. Hay que decirlo.